Bueno, Cicloturismo San Carlos surge a partir de una idea de juntarnos los fines de semana para pedalear, para pasar un rato entre amigos, más de todo con gente que no compite con la bicicleta sino que sale a pedalear, a pasarla bien, a hacer turismo en bicicleta. Exacto. Esa fue la idea y bueno, fuimos sumando gente, ya éramos 4 o 5 los que siempre salíamos a pedalear y bueno, la idea era agrandar el grupo e ir sumando gente y así surge esto del cicloturismo, ¿no es cierto?, acá en esta localidad. Bien, ¿y cuántos son aproximadamente los que están reconformando el grupo? Y varía porque el tema de la bicicleta es como todo deporte, requiere de tiempo y muchas veces uno por trabajo o por alguna otra razón o deja o vuelve a empezar y eso pasa con varios, pero generalmente los que salen casi todos los fines de semana o durante la semana son entre 12 y 15 ciclistas, ¿no es cierto? El grupo, por ejemplo, lo conforman, porque es un grupo abierto, lo conforman muchas más personas, hay más de 140 miembros. Sí, 145 miembros. Bien. Que bueno, dentro de esos miembros muchos son integrantes de otros grupos, de otras localidades y bueno, así nos mantenemos en contacto y así que vamos a encuentros de otros lugares que hacen otros grupos, ¿no es cierto? Bien. Y bueno, por eso, ellos mismos también conforman el grupo, los vamos agregando para que tengan toda la información y para que todos tengamos información de lo que hacen los demás, de los eventos y de todo. Y bueno. Siempre en contacto. En realidad, ¿en qué consiste cicloturismo? ¿Qué se sale a hacer? Es, digamos, no es una competencia, eso hay que aclarar. Tampoco es paseo, es un intermedio, es una pedaleada a un ritmo normal. Generalmente en estos eventos se circula a un promedio de 20 km por hora que fácilmente, para cualquiera que está dentro de un grupo así o que pedalea, es fácil de mantener. Bien. Y se hace un recorrido. Sí, sí. Se hace un recorrido, en este caso el nuestro se llama cicloturismo-aventura porque por los lugares donde nos vamos a dirigir tiene una especie de condimento de aventuras. ¿Alguna lomita? Sí, hacemos un cruce en el arroyo en San Carlos Sur y una incursión en la plantación de pinos en Coronel Rodríguez, así que tiene ese condimento, por eso lo llamamos de esa manera. Bien. ¿Y cómo surge este cicloturismo-aventura que va a ser el primero el próximo domingo? Sí, bueno, como te decía Marcelo, nosotros nos invitan de distintos grupos a distintas localidades para participar y bueno, y surgió la idea charlando con el integrante de acá, por qué no podríamos hacer uno acá, y bueno, empezamos a charlar y le buscamos la vuelta para hacer un recorrido, para que tenga esta especie de condimento que te decía. Y bueno, y surgió así hablando de pasar por estos lugares que vamos a cruzar nosotros. Y bueno... ¿Cuáles son las características de la gente que puede participar en este cicloturismo? ¿Cualquiera lo puede hacer o necesita? La condición para participar, lo que es obligatorio, es el casco, por el tema del seguro. Y después, bueno, la bicicleta, tener una bicicleta tipo mountain bike, porque es la bicicleta que mejor se adapta a las condiciones del terreno, porque tiene cambio, alguna viene con suspensión, es más fácil. En una bicicleta común no podrían, digamos, no van a llegar, van a hacer el recorrido que no van a llegar. Exactamente. Y bueno, ¿hay límites de edad? ¿Va a haber categorías? Tal vez, ¿cómo va a ser el funcionamiento de la competencia? Sí, los límites de edad son por razones de seguridad y organización. En realidad, el cicloturismo lo que busca es incluir a todo tipo de participantes, porque ya que no es competitivo, o sea, no necesita requerimientos de preparación, de entrenamiento, con un poco que se pedalee y se haga una actividad física, se puede realizar. El tema de la edad, por ejemplo, la condición en la edad máxima son los 65 años por el tema del seguro, porque se incluye en un seguro, y bueno, el seguro lo contempla a personas mayores de 65 años, ¿cierto? Y bueno, nosotros pusimos una edad mínima de 16 años, también, por una razón de organización, de seguridad, más de todo, para que nosotros podamos manejarlo. Claro, por ahí, más chiquitos se necesitan, tal vez una persona grande que los saco fallece. En caso de que haya chicos más de menor edad, bueno, vamos a pedir que sean acompañados, ¿cierto? Por padre o por algún familiar que pedalee y que tenga, que sea mayor o que sea responsable, ¿no es cierto? Bien, bien. Por el seguro no habría problema, seguro creo que hasta el mínimo de los 5 años que cubre, digamos. Así que, en el tema de la edad no habría problema en cuanto a eso. Pero, si es entre esa edad, es mejor. Claro, para, para... No, creo tampoco que haya muchos de esa edad que participen.